Hola, 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 hola Vamos formando el sonido y a ponernos en margen de la música Para cada uno de ustedes, el delito y el interprete musical De los chicos del amor ¿Y dónde son las que tienen 17 años? ¡Vamos, Inocencia! Hola, hola, hola Estamos listos yo creo Que salta el sonido por allá Eres mi alma Yo quiero decirte, alegrame mi corazón Todo me gusta de ti Cielo, sol, sol, sol y los ojos de la luna Esta linda boca como un rato de tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Sonando, solando ¡De vivo! ¡Verdad chicos! ¡Por el libro! ¡Verdad chicos del amor! Eres mi vida Eres mi cielo ¡Verdad chicos! 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 ¡Verdad chicos!